La Tierra La Tierra La Tierra No entiendo por qué me hizo esto ¿Cómo sabía que iba a venir disfrazada de Julieta? José, a lo mejor fue una casualidad, no lo tomes así Hasta las casualidades me vienen en contra Yo estoy harta Chao ¿Para de José dónde vas? No sé, a cualquier lado Bueno, yo te acompaño No quiero que te amargues la noche por mí ¿Vos somos amigas o no? Sí, pero necesito estar sola Chao, Luis Mi amor Chao Clara, cada vez me gustan ellos Ya te dije que no sé quiénes son tus hijos Aparte yo no le contaría a nadie lo nuestro porque me da vergüenza ¿Por qué decís? ¡Sí! Si conocerte a vos fue lo peor que me pasó en mi vida Mira, te digo solo una cosa Ojo con lo que vas a decir ¿Me entendiste? No entiendo No entiendo cómo pude haber tenido algo con vos Me lo saco ¡No, soltame! ¡No me toques! ¡No me vuelvas a hablar así! ¡No me vuelvas a hablar así! ¡Andate, Sergio! ¡Andate! ¿Cómo sabes con qué te metiste? Sí, con un idiota Tómatele de acá Bueno, pasa para... Cuando quieras ya sabes dónde estoy ¿Ves? ¿Ves? You only see what your eyes want to see How can life be what you want it to be You're frozen When your heart's not open You're so consumed with how much you get You waste your time with hate and regret You're broken When your heart's not open Toma esto que te va a servir Gracias, Franco De nada De nada Bueno Andá vos, si querés, yo ya estoy bien No sé si irme ¿Y si viene el tipo este de nuevo? No va a venir Lo conozco bien Mira cómo cobró Hércules Clara, esta es la noche más importante de mi vida ¿En serio me decís? Muy en serio Míralo Le falta la correa y es un perrito ¿Y José? Hace rato que se fue ¿Se fue? Sí, no es para menos Si a mí me pasó lo mismo que a ella Me muero Juan, ¿no pensás bailar conmigo en toda la noche? Permiso Gracias Toma No va un canapé, mi vida Son ricos Están exquisitos No va, mi vida Son exquisitos No va, mi vida ¿Para qué paramos acá? Vamos a ir a una cintita de disfraz ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Vale, dale 10 minutos y no vamos No, Mauro Ah, Mauro Mauro, no vamos No vamos, Mauro Manquemos los 10 minutos No, loco, no 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos y no vamos 10 minutos y no vamos No, loco ¿Qué haces, tarado? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Quién los invito? Uy, qué miedo ¿Qué nos manda, Charles? Sí, él y yo No, no, no No te peleen ¡Basta! ¡Paren! ¿Qué están haciendo? ¡Paren un poco, Che! ¡Pará, pará! ¡Paren! 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 ¿Qué pasa? Estos idiotas Estos idiotas Que se mandaron acá En... Che, es una fiesta privada Esta, por favor Váyanse Y si lo queremos No te rías Vamos a romper la cara Para, para ¿Qué haces vos con mi tarda? ¡Largá esa cámara, vos! ¡Largá esa cámara! ¡Largá esa cámara! ¡Paren! 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 ¡Agárralo! ¡Paren! ¡Paren! ¡Ya, Romeo! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡Vayan adentro! ¡Vamos! ¡Vayan adentro, chicas! ¡Vamos! ¡Todos adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vale la pena! Che, por favor ¡Vamos! Tomás No te preocupes por la cámara, ¿eh? Vamos, me estás cargando ¿Vos viste cómo quedó? No, bueno Déjame a mí que yo lo voy a arreglar ¿Sí? Vos ocupate de que siga la fiesta bien Vamos Vayan Dale, dale, dale Dale, vamos Mirá, no te hagas problema por la cámara, yo te juro que te la voy a apagar, ¿sabes? No, pero Tere, no te hagas drama si vos no tenés nada que ver En serio No aguantó más a mí ¿Por qué? Porque me hacen la vida imposible todo el tiempo Calmate, Pene, así no vas a solucionar nada No, ya vas a ver Vas a generar un problema mayor No, esto no lo voy a dejar así Si los padres no le ponen límite, se los voy a poner yo Está bien, entonces yo te acompaño No, vos te quedás acá con los chicos Pero Nada, mi vida Esto lo arreglo yo solo Chao Pero para, para, cuando te tiró la cámara al piso que saltó la barata El padre del rastro le quería matar Para mí lo mejor fue cuando habló el padre del rastro que dice Esta es una fiesta privada, por favor, váyanse La gente de este pueblo es así, es muy respetuosa, le pisás la cabeza y te piden disculpas Señor, se vaya mismo de mi casa, por favor No me voy a ir nada de acá, mocoso Hasta que vos no me des una explicación De qué significa el escándalo que viniste a armar en mi casa Eh, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué suena esos gritos? Pasa que la violencia es una enfermedad y su hijo la practica con demasiada frecuencia Ah, bueno, una novedad para mí ¿Qué es lo que pasó? Pasó que vino con sus amigotes a mi casa en medio de una fiesta, armó un escándalo Y terminaron rompiendo una cámara de video ¿Eso es cierto? Eh, el señor me asustó y se me cayó de las manos ¿Cuánto es? No vine aquí en busca de dinero Bueno, entonces, ¿a qué vino? Me gustaría hablar un minuto con usted A solas Chicos, pueden dejarnos solos, por favor Discúlpeme, pero... Me parece que debería controlar un poco más a su hijo Ajá ¿A usted no le molesta la violencia que él muestra permanentemente? No Lo lamento, pero... Va a terminar dándole un disgusto, entonces Estimado doctor, yo le agradezco el consejo, pero de mi hijo me ocupo yo Le ruego, por favor, que se ocupe de sus cosas Siento mucho que no me entienda No, le entiendo, le entiendo perfectamente Aquí se rompió una cámara, yo estoy dispuesto a pagarla Lo que no soporto son los sermones Dígame ¿Con esto le alcanza? Guardese su dinero, yo no vine buscando eso Tomás, gracias por la buena onda No entiendo Bueno, por no haberme culpado por lo de la cámara Pero si está todo bien, Tere, no te preocupes No, no está todo bien Aguantá, que mi hermano es un garro Juan, ¿me acompañas a casa? Vamos Chao, chicos Chao Chao Te juro, no soporto más a Laura No te preocupes, son cosas que pasan Mi vida, estaba preocupada No pasa nada ¿Y pa, qué pasó? Está todo arreglado, hija, ¿sabes? Sí, menos la cámara Bueno, vení, no desperecimos la noche Vamos I long for A warm-up Days gone by When you were mine But now the faith, the memory, is a time Life's empty Without you By my side My heart belongs to you No matter what I try No sé, mirá, no sé Pienso, pienso Y no me puedo explicar qué hacemos acá en el medio de tanta gente insoportable No sé vos No sé vos Pero yo no aguanto más acá Cualquier momento me las tomo, me rasgo Y yo no me voy a oponer A mí tampoco me quedan las mínimas ganas de vivir en Costa Esperanza Something went wrong I made a deal with the devil for an empty eye Oh, you Been to hell and back But an angel was looking It was you It was you Yeah, you It's all because of you You are the reason You are the reason And I wake up every day And sleep through the night You are the reason The reason In the middle of the night In the middle of the night I'm going down Because I adore you I want to love you I'm giving it up No more running Necesito tiempo, Tomás Sí, todo bien Qué linda luna, ¿no? Si I'm in the middle, baby Si I'm in the middle of the night Grants In the middle of the night Wow